Tenemos que buscar formas alternativas de producción y distribución Porque las formas capitalistas que están en la calle Están vedadas para el pueblo Nosotros apoyamos a nuestro pueblo Con el carnet de la patria, los bonos mensuales Defendiendo el trabajo, el empleo, el ingreso Haciendo mil cosas Pero la guerra económica, ahora intensificada con el bloqueo y las sanciones criminales de Donald Trump contra Venezuela Ponen la cosa dura Por eso es que hay que articular, compañeros, ministros y ministras Altos funcionarios del Estado Bolivariano Hay que articular la fuerza productiva, Aristóbulo Compañeros, ministros de comercio Articular la fuerza productiva de Venezuela Toda, pública y privada Yo soy el hombre más feliz cuando me llega un ministro Con una fuerza articulada y me pide recursos Para que esa fuerza se expanda Se active, se dinamice O me llega un gobernador como Rafael Lacaba o como Héctor Rodríguez Y me dice, aquí tengo esta industria para hacer todos los libros Aquí tengo esta industria para hacer el calzado de los muchachos Feliz, soy feliz Y pongo, pongo, pongo todo mi empeño y los recursos que hace falta para invertir Y crecer, avanzar, avanzar No me canso de decirle A los ministros de la economía A la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Que hay que articular todas las fuerzas productivas Que Venezuela tiene afortunadamente Para satisfacer las necesidades sociales, materiales De nuestro pueblo Cuanto nos ha dolido el incendio Que ha provocado Jair Bolsonaro Presidente de Brasil en la Amazonia Brasilera El fascismo en el gobierno brasileño Es el fascismo Destruyendo los derechos sociales Y no se quedan solos con la destrucción de los derechos sociales Sino que le han entregado la Amazonía A los terratenientes que la están incendiando Destruyendo el pulmón de la humanidad Destruyendo el derecho a vivir en el planeta Venezuela condena Y repudia la actitud del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil De entregar la Amazonía a sus amigotes A la oligarquía terrateniente brasileña Que la está destruyendo Repudia Venezuela Y elevamos Contemplada en esta constitución Que es en la convocatoria Al poder constituyente originario Al poder popular Constituyente originario Una asamblea nacional constituyente Convocada por nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro Para que Pero bastó y sobró Decimos aquí en Venezuela Fue suficiente Que el compañero Presidente dijera En las bases comerciales Que iban a ser electos Que iban a ser electos Por votación pública Secreta Universal Transparente Directa Que iban a estar incluidos unos sectores Para que tuvieran voz en esa asamblea nacional constituyente Y entre esos sectores El sector de trabajadores y trabajadoras Esa convocatoria Esa convocatoria Gracias